hola un poco con un nuevo vídeo para el canal les voy a enseñar cómo hacer un movimiento de imagen a tu vídeo que ustedes quieran bueno lo primero que van a hacer kinemaster en youtube kinemaster premium pro vamos a escoger así que vamos a darle en capa en medios escogen el vídeo que ustedes quieran acá está muy censurado ok ok vamos con el vídeo que ustedes quieran de que sea más de un segundo ok 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 mira éste bueno ok lo que van a hacer es medio en el teléfono vamos a escoger la imagen y el vídeo y vamos a ir en donde dice no está güey completa no güey en serio la imagen de verdad a ver acá vamos a bajar el volumen primero porque ya no sé que ajuste de color y a puro 0 porque si lo hacemos con el volumen ya a escuchar como repetido con el vídeo con el mismo vídeo que vamos a poner que seamos aquí entonces escogemos el vídeo vamos a ver ahí ya tenemos el vídeo vamos ahora sí vamos a capa cogemos la imagen que ustedes quieran yo ahora aquí la imagen de mi carita hermosa que recordé yo para la miniatura de la fordera y apreciar en vez de él y qué bueno ok y ustedes dicen porque si se trata de movimientos porque no se mueve o sea si no se va a mover a ver si van y agua como van a ver este vídeo que yo le hice con movimiento no 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 tiene Mami, ¿qué es? No, ¿dónde hay? Bueno, utilicemos este, de nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Bueno, no tiene sonido, así que es mejor. No lo voy a poner, bueno. Como no tiene sonido, no lo voy a poner eso. Voy a ajustar, exacto. Ya aparece. Ahí. Vamos en capa. Vamos a escoger, ahora sí, la imagen. La voy a agrandar. Así. Así que. Pero van a ver, está mucho, un poco de movimiento. Así que, vamos a escoger la imagen. Vamos a darle acá, en esta llave. Acá, en esta, en esta. Aquí vamos a darle, donde está la animación. Esto va a ser de mucho detalle. Porque se le puede quedar mal. Así que, en la muevo este por aquí. Que hay que hacerle mucha concentración. Venga, acá. Bueno, sé que va a ir por acá. Así que. Para acá ya puse, creo, sí. Venga, vamos a ver cómo está quedando. Bueno. Me gustó. Me gustó la parte del principio. Pero, lo que no me está gustando. O sea, sí, está chévere. O sea, venga. Está por acá. ¿Cierto? O sea, por aquí. Normal. Por acá. Falta una. ¿Qué? Quiero que no se vea tanto la cara. Esto es mucha concentración. animación. Ahí. Este es el error. Ah, míralo. Este es mi error. Acá va. Mira, mira. Aquí. Ahí tenemos una animación. Bueno, ahí ya terminamos. A ver. Bueno, una parte. La parte final. Es lo que más me preocupa. Es la parte final. O sea, dejo ver un... La cara. O sea. Está chévere lo que hice. Mira, esta parte. Esta parte en la que. Con su respectivo lugar. A ver, ahora sí. ¿Cómo queda? Bueno. Eh, no me gustó. No me gustó. O sea. O sea, en esta parte. En esta pinche parte. Esta me movió ahí. ¿Cierto? Mira. Esto. Se vio la cara. En esto. Es lo que yo me preocupo. Y pasa que estoy poniendo mucho animaciones. Ahora sí quedó bien, amigos. Así sería el resultado final. Ok. Mientras tanto se sube este video. Que lo hago antes de que se suba. Ya casi se sube. Y así es como quedaría uno de estos. Bueno. El primero es así. El primero es así. Error. El primero. Ya mucha enseñanza. El segundo. Que no tiene. Eso sí. Sería sin movimiento. Cuando haría sin movimiento. Lo hice con un video de este. En el que yo tengo subido. Que yo. Kaku usa un nuevo video para el canal. Y le voy a enseñar cómo tener todo lo que yo. Pero lo que no me di cuenta. Es que no le bajé el volumen. Al primer video. Que lo posee en negro. Lo que yo tengo. En el hotel. Y también. No tenía movimiento. Todo era para el frente. Y lo voy a mostrar un buen rato. Ok. Todo dale click. Acá. Ahí ya. Hay aburrida. Es que esta es la nueva versión. Nadie te preguntó. ¿Debe? Pues. Un poco de concentración. Y edición. Lograrás. Si nunca vuelvo a subir videos. No. Si no. Ya no vuelvo a subir videos. Porque. Mi celular. Me lo quitaron. Definitivamente. Así que. Si me lo quitan. Los voy a extrañar mucho. Así que. Me voy. Adiós. Y espero que no me lo quiten.